La bancada de congresista Vallecaucano le está pidiendo al gobierno nacional que apoye el mundial de atletismo que se va a realizar en Cali en el año 2022. Recordemos que el próximo año serán los Juegos Olímpicos en Tokio. Lo voy a hacer con el programa deportivo. Nos vemos mañana, Dios mediante con más deportes. Pero antes recuerde, la terquedad te puede llevar a resultados terribles. América recibió una oferta por el jugador Dubán Vergara que asciende a 5.5 millones de euros por el 80% de los derechos federativos. El nombre del equipo está en reserva y los rojos analizan la propuesta para la venta de Vergara. El Comité Olímpico Colombiano solicitó a la federación no forzar el regreso a prácticas de los deportistas debido a los casos positivos de COVID-19 que presentan varios atletas de altos logros. La Gobernación del Valle entregó en Pradera las obras de renovación de la pista de atletismo y construcción de la gradería oriental del Estadio Salustio Reyes. También la recuperación del Parque Recreacional.